Mediante solicitud de antecedentes por parte de uniformados de la policía, fue recuperada una motocicleta y capturado un sujeto de 18 años por el delito de receptación en la Comuna 1 Barrio San Francisco de Barranca Bermeja. Nuestras unidades de Unipol en el sector del barrio San Francisco de la Comuna 1 en las actividades de prevención y control y solicitud de antecedentes se logra la captura de un particular de 18 años conocido como Hugo, el cual se movilizaba en una motocicleta que al momento de requerirlo esta motocicleta figura con antecedentes por hurto. Este vehículo fue reportado como hurtado en el año 2019 y las autoridades lograron su recuperación este fin de semana. De resaltar que esta motocicleta había sido hurtado en el mes de noviembre del año 2019. La persona fue colocada a disposición por los delitos de receptación y la motocicleta colocada a disposición de autoridad competente. Será la Fiscalía General de la Nación quien defina la situación judicial del joven de 18 años por haber sido sorprendido con este vehículo hurtado. Asimismo, las autoridades realizarán la respectiva investigación del hecho para determinar responsabilidades y buscar devolver el vehículo a su propietario. La Fiscalía General de la Nación